¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Red Alert y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de este Red Alert vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver también a la misma caja, el mismo empaque de este Red Alert junto con las figuras de Autobot Arc, Rodimus Prime y Galvatron y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao